Hoy, y voy deslizando hacia mi hogar, la noche estaba llegando, y el ruido de usted me adormeció. Hoy, y voy primero a bajar, para llevar a casa, a lo que me dije. Hoy, y voy el dolor, de la natura ciudad, de ti, de un poco de mar. Estóndame a verlo, ven por favor, aquel, en la zona, aquel, que te la llame, que te devuelve la ilusión. Estóndame, dame un instante, en ese sitio a mi cansado corazón, el fuego nos quedó. Oye, quien desespera por llegar, y recubre el barrio, en contra del camino, si estás bien. Hoy, y voy primero a bajar, y voy primero a bajar, y voy primero a bajar. Ángel, 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 no te escucho, pide la llave, que te devuelve la ilusión. Dame, dame un instante, en ese sitio a mi cansado corazón, el fuego nos quedó. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!